Receta de hoy Pizza con masa de biscuit Una pizza de peperoni, miren, súper riquísima Vamos a ver el paso a paso, por favor Ok, amiguitos, ahora les traigo esta riquísima pizza, miren Vamos a hacer esta pizza, pero con masa de biscuit Una masa súper porosita, rica, deliciosa, quebrajable ¡Quebra! Es bien quebrajosa, pues Ya saben ustedes Bueno, vamos a la receta Tenemos aquí dos tazas de harina O ya sea 225 gramos O ya sea media libra Media taza de agua Tenemos un huevo Tenemos una cucharadita de sal de ajo Tenemos 15 gramos de levadura O ya sea 15 gramos, o ya sea media onza Tenemos 10 gramos de royal Que se los vamos a agregar aquí Y tenemos una cucharada de azúcar Eso es lo que tenemos En lugar de la sal tenemos el ajo Ok, acá está Vamos a deshacer primero Aquí tenemos ya nuestro relleno para la pizza Ok, vamos a deshacer aquí de una vez así Ahora sí que, como se dice, pues Vamos a deshacer aquí de la pizza Bien, bien, bien Que nos quede súper rica esta pizza Con esta masa súper riquísima Esta es haciendo la masa, extendiéndola, horneándola y comiéndola Ok, así está esto Vamos a agregarle aquí Tenemos una barrita de mantequilla O ya sea 220 gramos 112 gramos O ya sea 4 onzas Vamos pues Alright, very good Que no nos quede muy aguadita Que nos quede macicita, ok Por eso tiene el 50% de manteca Y aquí vamos agregándole ya Su sal de agua Y aquí le vamos a agregar su huevito Así, alright Ya con esto nos queda excelente Vámonos Así, miren Vamos a amasarlo bien amasadito Unos 5 minutos, ok Ok, amiguitos Ahí está Entonces Vamos a agarrarlo acá Así, miren Alright Y lo vamos a extender Con nuestro parlote De esta forma Ya nos están esperando con la pizza Y nosotros así de volada Sin tirar todo Así Así Ok Ok Vamos a ponerle esta echadolita Ya nuestra echadolita ya está engrasada Y aquí Ya solo venimos Y vamos estirando así, miren Vamos a estirar Vamos a estirarla bien parejita, ok Que quede así Que quede así Bien estiradita Así Ok Muy bien Ok Vamos a ir haciéndole aquí En toda la orillita así En toda la orillita así Así, miren Como que quede Así Haciéndole esta Así Ok 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 Esta masa Recuérdense que no lleva reposo Aquí tenemos El puré, miren Ok Ok Ahí tenemos el puré Así Eh, lo que es el Todo lo que es el relleno Lo que es Todo lo que le vamos a poner Es al gusto de cada quien, ok Bastante Poquito Lo que quiera Alright You comprender Ok Ahí está Bueno Ahora Vamos entonces Aquí tenemos pepperoni Y le vamos a poner Pepperoni Abajo Y encima, ok Como es bastante No hay ningún problema No problem Ok Así Así Ahora vamos a poner Ahora vamos a ponerle aquí Tenemos Queso Mozzarella Mozzarella O mozzarella Y le vamos a poner suficiente Y le vamos a poner suficiente Así Que nos quede Super Bien Cargadito De queso Que tenemos Bien Su Que su Mozzarella Mozzarella Que quede bien cargadita Así Ok Y aquí Le seguimos poniendo Pepperoni De esta forma Así A todo lo que da Alright Tenemos también Jamón Así miren Como les dije Todo es al gusto De ustedes Ok Luego así rapidito Porque Está por llegar La visita Y tenemos que tener La pizza rápida Ok Ahí está Y aquí podemos también Ponerle Chile Ancho O sea sea De morrón Como queramos O Chile Cadapeño Lo que tú gustes Yo solo así Nomás lo voy a dejar Sin Chile Ok Una pizza De pepperoni Así miren Riquísimo Bueno amiguitos Entonces vamos a A cocinarla A 370 Grados Farenken O ya sea A 190 Grados Centígrados Por Unos 25 A 30 Minutos Miren 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 Como nos quedó Una delicia De pizza Pepperoni Con masa De biscuit Ok Una delicia Así Ok Bueno Gracias amiguitos Vamos a cocinar Amiguitos miren Como va de delicioso Excelente Ahí está Ahí está Miren Ahora solo Lo vamos a rebanar Entonces a A probarla Aquí miren Así nos quedó Miren Una delicia De De pizza Miren Miren Que delicia Miren Bárbaro No Hombre Miren Que delicia Miren Una ricura De pizza Con masa De Biscuit Miren Que delicia Bárbaros Miren Una delicia Ok Amiguitos Miren Una ricura Así nos quedó Nuestra pizza Super Deliciosa Está Super Calientísima No podemos Probarla Porque Si no Nos vamos A quemar Una Ricura Bueno amiguitos Muchas gracias Gracias por ver Mis videos Y hasta la próxima Bendiciones